Arriba Libertad para Cuba, que no es lo mismo, libertad para Cuba, libertad para Cuba. Se rescató el 1 de enero del 59, ¿entiendes? Ahí fue donde se rescató a Cuba. Este es el que nos está amenazando ahora mismo, muchachos joven. Al país lo defendemos nosotros, nosotros defendemos al país. Y un muchacho joven, un adeprecio, otro, nos trató de agredir. Nos mantenemos aquí, ya la adeprecio llamó a la seguridad del Estado. Ya ha venido a la patrulla, ya ha venido a la patrulla a los poderes, no se hubo muchos problemas de la decisión para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso a Luis Manuel Otero Alcántara, porque no ha interesado expresarse a las personas que pensamos diferentes a la autoridad, a los que detengan un poder escurio, sin elecciones libres. No es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, por eso estamos aquí. Y por eso es que nos quiero llevar a Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Cuba. ¡Libertad para Cuba también! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para los hermanos Otero Alcántara! Aquí estamos los cubanos pudiendo libertad para un artista. Aquí estamos, pudiendo libertad para un artista. Para un artista no para un descarado, vendedor del país. ¡Vendedor del país! No, 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 no me estao. ¡Libertad para Cuba! No, no, eran personas mayores. Aquí están las chumbas agrediéndolos. No, 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 yo sé que están. No, 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 no. De todo esto, de todo esto, yo soy un ejemplo de mi barrio, yo soy un ejemplo de mi barrio. ¿De qué? ¿De qué? Ya, vamos. Tres ciudadanos. Un ciudadano y dos ciudadanos. Gracias por ver el video.